El secretario de Gobierno, Matías Quirós Medina, manifestó este jueves que revisarán la petición de destitución del titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Jorge Meseguer Guillén. Quirós Medina dijo que, en respecto al Poder Legislativo, revisarán el documento en el que los legisladores pidieron la salida del Secretario de Movilidad y Transporte, pero aseguró que se trata de la inconformidad de unos cuantos transportistas. El funcionario también aseveró que, pese a la resistencia e inconformidad de algunos concesionarios, seguirán con la misma política y su autoridad es sacar adelante la ley del transporte. Yo creo que hay que revisar con toda responsabilidad quienes ayer manifestaron esta inquietud, me refiero a los transportistas, habría que hacer un diagnóstico de todo el transporte en el Estado de Morelos. No es un tema sencillo el ordenamiento del transporte en nuestra entidad, evidentemente en la medida que se avance y se hagan propuestas en materia de transporte, se tocan intereses y desde luego esto también genera reacciones. Ayer tuve la oportunidad de platicar con el ingeniero Jorge Meseguer, Secretario de Movilidad y Transporte, y desde luego refrendó su respeto absoluto al Poder Legislativo. Revisaremos el documento que el Poder Legislativo ayer emitió, pero tampoco abandonaremos una política de ordenamiento en el transporte que es tan necesario para nuestra entidad. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.